¡Tormenta de arena! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? No, no, termina, ya que lo has dicho, venga, dilo. ¡Soy Sergen Sega Sonic! ¡Es mentira, ese soy yo! Bueno, chicos, como los estáis viendo ahora mismo en pantalla, yo vuelvo a ser Tails, por fin. Porque, joder, Ser Sonic era un suplicio, tío. Mira a la otra que se quejaba de Tails y ahora lo ama. Vamos a ver, es que, tío, es difícil, ¿vale? Es difícil y yo soy una manca. Eh, uy, aquí me encanta el cielo, ¿eh? Súper natural todo. Mira, estoy como... ¡Que me caigo! Vale, alzagamos la bola y salgamos ya. ¡Vamos, Tails! ¡Esperame, Tony! Me encanta ser Tails porque puedo volar. Vuela, pero con cuidado. No, 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 vuelvo a matar. No, 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 no vueles más, no vueles más, déjate llevar. ¡No, Daria, nos vas a matar, nos vas a matar! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Vale, ya la... Déjate llevar, ve por los rings. Vale, déjate caer. ¡No, mierda! ¡Vuela, vuela, tú vuela, tú vuela, por lo que más quieras, vuela! Vale, tira para adentro. Vale, muy bien, Daria, buen trabajo. ¡Bien! Lo has hecho muy bien. Tenía los ovarios de corbata. ¿Otra vez? Sí, tío, otra vez, ¿vale? A ver, que no es una expresión extraña, joder, yo qué sé. En vez de decir, tengo los huevos como corbata, porque yo qué sé, porque la vida es así, tío. Vale, vale, ya no digo nada. La vida es así. Un momento, espérate, voy a tomar cereales. Ah, muy bien, vale. ¿Estaban ricos? Bajo la arena. Eso es el fandom de Sonic. No. ¿Dónde está? Tío, entre el vídeo, no sé cuándo subirás esto, pero bueno, el vídeo este en el que estás serio. Y lo que acabas de decir, te acabas de cargar a tu fandom. Sí, pero no. ¡Ah, que me hundo en mi arena! Me hundo en mi fandom. No puedo subir, no puedo subir, vale, ya está, tío. Pero, ¿por qué me jodías tanto? Y yo, pero, ¿una cosa, esto es mierda, tío? No, es aceite. Vamos, quiero pensar qué es eso. O te estás vallando el estiércol. ¡Ah! ¿Por qué tanto dolor? Ah, y los pinchos no nos hacen nada, vale. No, porque tenemos la colaza de tu columna vertebral. ¡Qué correcto todo! Tío, pero así no pasamos el nivel entero. ¡Estoy en la mierda, Sonic! ¡Y nunca me he perdido! Literalmente. ¡No, no! ¿Cómo has caído adentro? No sé ni cómo he hecho eso, tío. El que lo pille primero. ¡Ah! ¡No te acaufasteamos! ¡Pero que no me quitan la mía! Sonic, mi cara de drogado. ¿Y esa voz? Pues no sé, tío. Es una voz que le he puesto yo ahora a Tails, ¿vale? Porque tú le pones la voz que sea cualquier persona que... Y me siento marginada porque yo siempre hago a Blaze o a Zun. ¡Bue! Una burda trampa. ¡Wow! ¡Coño, que me ahogo! ¿Qué? Espérate. Que me atragó tanto con un Choco Flake. Vuela, vuela, vuela. No me acordaba de este acto, tío. ¡Vuelve a volar! ¡Vuelve a volar por la cuenta que nos trae otra vez! Aquí sí que vamos a usarte como un Power Up. ¿Te acuerdas en el Mario cuando estabas con Bowser? ¿Qué te aparecía a perseguir una puta mierda de estas de pinchos, tío? Sí. Es peor, tío. La puta mierda de la arena me da... Pero que yo que me dejes de mover un momento. ¡Golé! Que quiero correr. ¡Quiero ser veloz! Ya está. Tails, eres muy lento, ¿eh? ¡Te calles! ¡Espérate, espérate, espérate! Acabo de ver mi vida pasar por delante. Acabo de recordar esos momentos en los que fumaba, tío. ¿Qué? No lo supe, tío. Tails fumaba. Bueno, en los... Le daba al porro. En un vídeo. Tails le daba al vodka también, sí. Y al porro también, tío. Es ruso. ¡Matémoslos a todos! Ha sido increíble. ¿Por qué tú te vas para atrás y yo para adelante? No lo sé, tío. La marginación. ¿Tío, ves? Corro más que tú. ¿Pero qué es esto? Eso que tiene más aceite las colas. Llévame. No. Eso no es llevarme. Eso es dejarme morir. Vale. Lo has hecho bien, Daria. Me siento orgullosa. Bueno, yo voy a seguir con mis cereales. Gigante de metal. ¿Quieres dejar de comer putos cereales? Nada. Nada que nosotros no podamos hacer. Vale. Pues te comento. Vas a tener que volar igual que con la planta carnívora esa y darle cuando se le abra la mierda a esa. Y van a ir cayendo cajas super guays. Deja de volar, por Dios, que nos vas a matar a todos. Dale. Bien. Aunque no sé con qué le das. ¿Le das con las colas? ¿Qué le das exactamente, tío? Ahora lo que hay que hacer es esperar. El momento oportuno, esto me lo vas a dejar a mí, para darlele la pierna y romperle los dedos de los pies. Vale. Ahora va a venir, va a venir ahora. Cuidado. ¿Qué hijo de puta no lo ha hecho? Ahora. No. Dale, dale, dale. Mierda. ¡No! ¡No! ¿Empezamos de nuevo? Sí. Yo me cago en mi... ¡Ready, set, go! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!